Fumar y fumar Volar de la verde que te hace reír Volar esa que te sé pensar Con la banda cotorrear Sobre la vida reflexionar Y no importa si dicen que soy un vago Si me caigo me levanto Tú no sabes de lo que hablo Así es la vida en el barrio Si te tachan de malando Por andar despicando Forjando y ponchando Llámale como tú quieras La vida no es como en las novelas Fumar y fumar Con la banda despicar De la verde que te hace reír Volar Fumar y fumar Con la banda despicar De la verde que te hace reír Volar Volar Y volar De la verde que te hace reír Volar Volar Y volar De la verde que te hace reír como me gusta andar en el vuelo, yen el biche cotorreo de la calle soy un reo Te veo y no lo creo, que te gusta el esmadre, que eso nunca pare Yo siempre daré, fumaré y gozaré de la vida porque solo es una No hay duda que me gusta andar con los ojos todos rojos Andar con estos locos, volando, pachoneando todo marihuana Fumar y fumar con la banda despicar De la verde que te hace reír y volar Fumar y fumar con la banda despicar De la verde que te hace reír y volar Volar y volar De la verde que te hace reír y volar Fumar y fumar con la banda despicar De la verde que te hace reír y volar Fumar y fumar con la banda despicar De la verde que te hace reír y volar Volar y volar De la verde que te hace reír y volar Volar y volar De la verde que te hace reír y volar El DQC 28 y un chiquera El DQC